Buenos días de nuevo. Seguimos en la brecha. Continuamos con nuestras historias y hoy vamos a tratar algo que no es nada nuevo y que todos los días lo estamos viviendo. ¿Recordáis que hablábamos de los fake, las falsas noticias? Y también de la gente por tendencia a mentir. Dentro de la psicología hay una patología que se llama mitomanía, también conocida como pseudología fantástica. Es decir, mentir. Todos mentimos de vez en cuando porque tenemos que echar una mentira piadosa, esporádica, se nos escapa en un momento de terminar una palabra. Pero en fin, mucha gente pues sin querer miente y otros son patológicos y mienten porque es su forma de entender la vida, incluso con problemas que pueden ser graves. Y hay que distinguir entre el mentiroso por echar una mentira o la mentirosa, claro, o el patológico. Yo quiero que eso quede bien claro. Pero en fin, vamos a referenciar. Decía, para tener claro de qué va esta historia, Alexander Popper, era un poeta británico que dijo el que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera. Ya hemos dicho que la mitomanía hace referencia a un trastorno psicológico por el cual la persona afectada, se llama mitómano o mitómana, se vuelve, es un mentiroso patológico que tiene una conducta repetitiva del acto de mentir, lo que le proporciona una serie de beneficios inmediatos como admiración o atención. Lo que caracteriza al mitómano o mentiroso compulsivo es la necesidad de ser el centro de atención y de expectar admiración en los demás. Bueno, se ha demostrado que esto está en la sustancia blanca del cerebro y que es donde se transmite la información, todo eso se cambia. Hay estudios de la Universidad de California del Sur que suelen decir la verdad, diferente a la mentira suelen decir la verdad, el 26% de los mentirosos lo utilizan la sustancia blanca de la corteza prefrontal para inventar las mentiras. Pues sí, la sustancia blanca interviene en transmisiones de información y estos investigadores han considerado que desde ahí surge todo eso para formar una película, un guión. Ya sabéis, por ejemplo, los jóvenes que tienen que volver a casa y tienen que inventarse un guión para que los padres no le castiguen porque han llegado. Eso es una mentira compulsiva, entre comillas. ¿Por qué? Porque necesitan justificarse porque han llegado tarde. Si nos vamos al mundo de la economía, pues ya sabéis, para vender hay que echar mentiras. Si nos vamos de la política, ya ni os cuento. Los políticos, como cualquier persona, tienen dos caras. La de la profesionalidad, en la que tienen que decir, que es lo que tengo que decir en los mítines, y la personal que se descubre solo entre amigos y familia. Esto es curioso, ¿eh? No son bipolares, no. Simplemente tienen dos caras para expresarse. Una cuando buscan el voto y otra pues cuando buscan la familia. Entonces son, digamos, más sinceros. Los líderes radicales tienden a ser más mentirosos porque quieren llegar a mantenerse en el poder. Ya os lo he dicho, si la política es el arte de gobernar y de convivir, y sobre todo en democracia, es el pueblo el que concede a sus representantes la legitimidad para que lo represente. ¿Qué sentido tiene buscar eternizarse en el poder? La alternabilidad es el mecanismo electoral, legal e idóneo que impide a personas y partidos políticos perpetuarse en el poder. Pero a algunos, por lo que quieran, les apetece estar ahí y entonces ya por eso dejan de ser, en este caso, personas que tengan gusto por la democracia, sino que tienen otras tendencias y mienten para mantenerse en el poder. Entonces, fijaros, una frase de Simón Bolívar, curiosísima, ¿verdad? Y quiero que la, creo que se la atribuya a él y estoy buscando porque creo que sí se la atribuya a él. Huir del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Es un país de esclavos. Más claro aún. Entonces, la dictadura no conduce a nada, la democracia nunca es perfecta, nunca se sabrá. Pero las dictaduras, esas son perfectas porque de ahí no se mueven ideas. No todos los políticos son mitómanos, evidentemente, ni todo el mundo es mitómano. Pero cuando en los negocios se habla de cómo vender, pues hay que echar una mentira o hay que buscarse. Claro, algunos llegan a alcanzar ese grado de mitomanía porque perjudican a la vida social en general, con el uso de la mentira, es muy común, y a veces esas mentiras esporádicas para salir del paso no tienen que ver nada. Pero ya, cuando ya se hacen patológicas, sí que puede ser lesiva el conjunto, el grupo o las sociedades más amplias. Así que estamos viviendo muchos fakes, muchas falsas noticias, periódicos que dicen como quieren la cosa y entremeten ahí su mentira correspondiente. Se dan casos por ahí de imágenes donde hasta el periodista está hablando de que la playa está llena de gente y se ven las imágenes donde no hay nadie. Claro, es que ya no podemos engañar porque sin querer estamos cometiendo el error de que la mentira se descubre por sí sola. La frase ya lo dice. Se pilla un mentiroso antes que un cojo. Ya hablaremos de más temas. Por hoy, creo que hoy.